Buenas noches Buenas noches Papito Mi brujita Te extrañaba Mi amor Mi hijo esperándome en los brazos de su madre Ven conmigo, Doruk Ven Oh, mi pequeño Mis queridos hijos Mis hijos Ustedes son la fuente de mi vida Brujita Tuve un día horrible Pero cuando vuelvo a la casa y los veo Todo cambia y es amor Mi amor, bienvenido Gracias, querida Ven aquí, princesa ¿Cómo estuvo la escuela? Bien, papá Lo pasé bien Bien hecho, hija ¿Y? ¿No vamos a cenar? Estoy hambriento como un lobo Eh, no alcancé a poner la mesa Estaba muy ocupada Y ahora voy a salir a comer con unos amigos Tú puedes poner la mesa y alimentar a nuestros niños Dejé todo preparado en la cocina Espera ¿Cómo que vas a salir? ¿Es en serio? Ay, voy a salir con algunos de mis amigos del estudio de arte Podrías haberle dicho a la niñera que se quedara aquí ¿Cómo voy a cuidar a los dos yo solo? Podrás hacerlo, no te preocupes Mucha suerte Dafne puede ayudarte también Estoy apurada, me tengo que ir Bye, bye 3 4 5 3 2 ¡Gracias!